¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de uno de los últimos eventos de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué ha dado DC Gamers 8. He de decir que este evento me ha parecido una brutalidad. ¿Por qué motivo? Porque se han enfrentado los mejores equipos del mundo en un torneo eliminatorio. Todo era best of three. Si perdías, te ibas a casa. Por lo tanto, los equipos no podían fallar. Y me pareció muy buen evento, con muy buenos partidos. Y no sé, ojalá haya más así en el futuro, ya sea de esa organización o de otra. Pero muy guay tío, muy bien producido. Y no sé, ojalá haya más así en el futuro. Creo que es la primera vez que hacen un evento de ese calibre. Y muy guapo tío, me ha molado. No te voy a hablar de Vitality, ¿no? Campeón de Gamers 8. Muy merecido, jugaron muy bien la final y todos los partidos. Les tocaron rivales increíbles, además. Por ejemplo, ese G2, ¿no? En C2 Byron, por otro lado. Muy bien en C, ¿eh? Llegando a dos finales, pero no ganándolas. Qué pena, menos mal que ganaron Dallas, ¿eh? No, menudo añito hubiera sido. O en un Navi. Que a ver si las cosas armuran en Counter 2, ¿no? Vamos a ver. También hubo un Showmatch, por cierto. Que estuvo muy, muy, muy entretenido. Y un Cloud9 que las cosas siguen sin funcionar, ¿no? Sorpresas, sorpresas, sorpresas. Ganó en C a Cloud9, ¿no? Si no recuerdo mal. 2-0. Muy bien, G2, ¿eh? E2 va en patinete. Pero esta vez se tuvieron que quedar con el taz en el cuarto puesto, que no está tampoco mal, ¿no? ¡Qué bien, Lillan! Como veis, equipos de todo tipo, ¿eh? Por eso este evento me molo tanto, tío. Y ahora, como sabéis, en Counter 2, por cierto, los torneos, en teoría, todos irán por, ¿cómo vas? En la tabla de clasificación de Valve, ¿vale? Como sabéis, hay muchos eventos que van por invitación, SL, Blaspro y demás. Ahora, los eventos tendrán que invitar a los equipos, claro. Que estén en los mejores puestos. Eso cambian mucho las cosas. Ahora los equipos tendrán que pesarse dos veces a hacer cambios, ¿no? Porque como sabéis, cuando hay cambios se bajan puestos. Y claro, ahora tienes que estar on point todo el año, porque si no... Tendrás que jugar clasificatorios. Porque os preguntaréis, ¿qué pasa si no estás entre los mejores puestos? Tendré la clasificación, por cierto. Menuda hostia de ZaiWoo. ¡Oh, sí, eh! ¡Joder! ¡MVP ZaiWoo! Hoy, por cierto, Maniac, en Twitter, ha hecho como para él quienes son los mejores jugadores de la historia de CSGO. Ha puesto primero Simple, segundo Device, tercero Niko y cuarto ZaiWoo. ¿Qué opináis de ese top 4? También ha hablado de, pues eso, ¿no? La época dorada, por ejemplo, de Colcera, Guerrite y tal. Diciendo que duró muy poquito, ¿no? ¡Qué bueno es este pibe, eh! ¡Qué bueno es este pibe! ¡Qué bueno es este pibe! ¡Con eso ganaron AG2! Sí, 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 sí. ¡Vamos, Zumpa! ¡El Murciano, tío! ¿Cómo va? ¡Uf, Ricardo, tú! ¡Mirale! ¿Cómo va? Tengo que ir contra... ...Lakewind, ¿no? Ence posicionándose como un equipo muy sólido a lo largo del año, ¿eh? Que la gente con la IEN de Dallas, bueno, ha sido un evento, ¿no? ¡Qué va, qué va! ¡Qué Madden! Contra Vitality, tío, en ese look, qué lástima que no ganaran, tío. ¡Oh, eso es como escapar, Henry! Esta final, sí estuvo Zumpa, yo sé. No como contra AG2, en esta final sí. Estuvo muy bien. Ha tenido un muy buen evento en general, Zumpa. Y, por cierto, su Anubis... A ver quién se lo gana, ¿eh? Tienen muy buen Anubis, loco. Y ahora viene la SL Pro League, por cierto. En unas semanas, creo. Bueno, como veis, chicos y chicas, ganó Vitality. Ganó el equipo francés con este roster internacional. Un nuevo evento más. Como sabéis, ganaron el Major. Y también se llevan este maravilloso evento. Han tenido un año de locos. Y aquí están los prize pool, que como veis, 400.000 dólares. Menuda barbaridad. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!